Esto es 87 Lejos estás, cada día más Y no aguanto más sin ti Tu dulce voz, ay mi amor Tiene calma este dolor Fuimos felices tú y yo Parece a la eternidad Veo de mis ojos lágrimas caer Porque cerca a ti no estoy Quiero que vuelvas pronto Porque me vuelvo loco En donde tú estés Tú debes saber Te sigo aquí esperando Mi amor Con una ilusión En el corazón Te sigo aquí esperando Mi amor Fuimos felices tú y yo Parece a la eternidad Veo de mis ojos lágrimas caer Porque cerca a ti no estoy Quiero que vuelvas pronto Quiero que vuelvas pronto Porque me vuelvo loco En donde tú estés Tú debes saber Te sigo aquí esperando Mi amor Con una ilusión Con una ilusión En el corazón Te sigo aquí esperando Mi amor Y en el corazón No te sigo aquí esperando No te sigo aquí esperando